Tras un diálogo con la directora distrital de Salud 03-01, Jessica Sigüenza, informa que los datos obtenidos en los barridos en los cantones Azogues, Biblián y Deleg se han aplicado 3.093 pruebas rápidas, dando como resultado 286 positivos sospechosos. Tenemos ya como primer informe de los barridos que se han realizado desde el día martes 18 de agosto. Se han realizado 3.093 pruebas rápidas con 286 positivos sospechosos, con 364 casos no definidos en las pruebas y 2.443 negativos. En los casos confirmados que se encontraron durante el barrido fueron 107 casos en los cantones de Azogues y Biblián. El rango de edad de las personas contagiadas es de 37 años. Lo alarmante de la situación es que un porcentaje considerable no cumple con el aislamiento y el punto infeccioso se da en las reuniones familiares. La edad promedio de los casos confirmados fueron de 37 años. Fue el 12% que al momento de la visita no estaban dentro del domicilio, casos confirmados, o sea, pacientes que estuvieron positivos no se encontraban en el domicilio. El 22% tuvieron situaciones en las que rompieron el aislamiento. Las causas no sabemos, pero el 22% fue personas que no estuvieron dentro de su, rompieron el aislamiento. Los lugares donde se han contagiado a los pacientes positivos fue el 62% de la familia, de las reuniones familiares. El lugar de trabajo el 16.67%, en supermercados y tiendas el 5% y en lugares de atención médica el 23.5%. O sea, personas que se acudieron al médico fueron ahí en un lugar de contagio. Finalmente la directora de salud muestra su preocupación ante la no colaboración de la ciudadanía. Lo que esto nos indica que lamentablemente la ciudadanía no está colaborando, quiere decir que muchas de las personas que tienen sospecha de tener COVID están en las calles. Como pueden darse cuenta, el 12% de las pacientes con PCR confirmados igual no están en los domicilios, están andando en las calles y eso es un motivo de alarma para la ciudadanía. Quiere decir que no estamos autoeducándonos, no tenemos una responsabilidad y es alarmante porque en realidad las cifras, si no tenemos corresponsabilidad ciudadana, van a seguir en ascenso. Informo para Noticiero Contacto, Jonathan Bustamante.